Cuando dejarás ya las tontas, desde que empezamos siempre igual. Nuestra relación era una utopía, la utopía eres tú. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena, la cadena se me fue. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena, la cadena se me fue. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena, la cadena se me fue. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena, la cadena se me fue. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena. No fuera, pareces una defensa, en tu vestido, entre sin recordar, que el día me habrá pensado por la cadena.